Bueno, ya cambiamos de tema porque dos exdiputados del Partido Liberación Nacional fueron absueltos este miércoles por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. A ambos se les acusó de una supuesta donación ilegal de una propiedad conocida como la Casa de la Victoria, esto para la campaña electoral presidencial del 2010. De acuerdo a la resolución de los juzgadores, en el caso de uno de los imputados de apellidos Alfaro, la causa prescribió y en el caso de otro exlegislador de apellido Calderón, se le exculpó por duda. Se declara con lugar la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada y jugada por el licenciado Erick Ramos Fallas. Y en ese tanto se absuelve de toda pena y responsabilidad a Oscar Alfaro Zamora por el delito de donaciones privadas en daño del correcto financiamiento de los partidos políticos. Asimismo, se absuelve de toda pena y responsabilidad a Antonio Calderón Castro por el delito de recepción de donaciones privadas ilegales en daño del correcto financiamiento de los partidos políticos.